¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, tengo que admitir que aún no me acostumbro a este fondo Es como tan refinado, marica Que yo me siento fuera de lugar Pero amor, te cuento Y como lo viste en el título por allí abajo Hoy día trabajo es lo que hay Hoy que estoy grabando esto es 22 de diciembre Ustedes nos van a ver mañana 23 de diciembre, mi amor Recién salido del computador como casi siempre Faltan dos días para Navidad Y marica, ¿usted cree? Con este voleo, que cambio de casa Que reencuentro después de medio año Marici, que mudanza He tenido tiempo de absolutamente nada En cuanto a la organización y compra de regalos de Navidad Así que nada, hoy día vamos a hacer eso Hoy día vamos a irnos de compras Comprar el estrene de mi familia Comprar los regalos para mi familia Y además, así plus baby plus Te voy a enseñar los juguetitos Los cacharritos que me trajo mi novio de Corea Yo estaba muy segura si hacer o no un video enterito Enseñándoles los regalitos que me trajo mi amor Porque son demasiados de hecho Como que en Corea hay muchas festividades Entonces mi amor, así yo no estuviese presente Él me compraba el regalito, los fue montonando Y bueno, acá está Ahoritita que empecemos a destapar Les voy a empezar a decir qué es cada cosa O bueno, en celebración de qué es cada detalle Y de hecho, hablando de regalos No sé qué comprarle a mi amor chis de Navidad O sea, no parce, eso me toca comprarlo a escondida Creo que en este video, por supuesto, no se los voy a enseñar Pero tengo que darle su regalito Porque este muchacho se fajó Comprando y amontonando regalitos para mí Pero creo que se los voy a enseñar Una vez haya hecho las compras de mi familia Son las 4 de la tarde Hoy los centros comerciales, tiendas El centro de la ciudad Va a estar minado de gente Eso va a estar un montonazo de gente Haciendo sus compras Último momento commercial Además porque hoy hay un partido súper importante en mi ciudad Un partido de fútbol a final Tengo que desocuparme antes de que comience el partido Porque todo literalmente se va a detener Mi amor chis, ¿estás listo para acompañarme en esta aventura? Sí, vámonos Vámonos Unos momentos después Oigan, hemos llegado al centro comercial No sé qué tanto pueda grabar Porque sé que aquí no dejan Pero bueno, voy a hacer todo el intento Hay un montón de gente Mi novio literal me tiene como una niña guiándome por donde caminar Porque es que hay muchísima gente Voy, camino a mi primera opción de local A buscar la ropa de mi mamá y mi papá En este local ya no venden ropa para Luis Como que ya este muchacho está muy grande Así que bailan Pero bueno, vamos a hacer el intento Si hay algo bonito pues comprar el ropa acá Y si no me iré para el otro centro comercial Primero voy a descartar opciones Pero mi última opción va a ser el centro de la ciudad Porque tiene que estar minadísimo de gente Vean qué bolsos tan lindos Pero oigan, el año pasado le compré uno a mi mamá A mi mamá le gustó pero a mi papá no Entonces mi mamá qué hizo Nunca ponérselo, nunca usarlo Así que no estoy segura si llevarle otro Está lindo, ¿cierto? Creo que esto es una muy buena opción O sea, es un color que pega con todo Creo que lo voy a llevar Siento que para mi papá estos están lindos Para mi mamá definitivamente la ropa no me está gustando nada Pero no sé, o sea, mi novio dice que no Estos ya están como muy juveniles Aunque bueno, a mi papá pues como que le gustan las cosas más o menos juveniles Ok, creo que he encontrado unos más lindos Están como más acordes a la edad de mi papá No tan viejo, viejo, no tan jovencito Oigan, vean, mi amor Escoge este para mi papá Y está súper lindo Siento que es apenas el estilo de mi papá No tan viejado, no tan jovencito Me gusta 12 segundos después Hemos venido por acá a una tienda donde no me gusta venir Porque me han hecho de que hasta borrar videos y todo Un poco muy dramáticos pero bueno, se entiende Creo que acá voy a escoger la ropa de mi mamá Ya tengo la de mi papá Al fin llevé su bolsito Y pues nada Voy a hacerle rápido porque parece no hay tiempo Pero es que no sé qué hacer Aunque aquí hay más opciones Acá está como un poco más bonito Creo que aquí, toca, toca aquí Ok, ya hemos salido de este lugar Y de hecho, nos hemos robado un carrito Para poder pasearnos cómodamente Porque todo esto está súper pesado Discúlpenme si el audio se escucha mal Pero es que esta gasgaga me jode el video Vamos camino a comprar el regalo de mi papá Que ya se los quiero enseñar Porque vean, este es el regalo para mi papá Bueno, no sé cuál es exactamente Pero es uno de estos Lo voy a comprar un celularcito Porque de hecho mi papá tiene una flecha Vean, parecidísima a esta Creo que esta es más lujosa Entonces, marica, eso no le entra a enseñar por ningún lado Es una cosa terrible Porque uno no lo puede Nunca tiene prendido ese cacharro Simplemente siempre está pagado Pero bueno, voy a comprar uno así Bien cute No algo tan grande también Porque igual a mi papá No es como que le gusten esas plastas tan grandes Creo que para mi papá sería algo así Este precio está súper bien Esta es una opción Y esta es mi segunda opción Que es un Samsung Sí, es un Samsung Y el precio es 100 más caro Pero creo que está bien ¿Cuál piensas que es mejor? Obvio, el Samsung es mejor marca Pero no sé Ok, esta es la opción De mi novio De hecho, este cacharrito vale más que los otros Pues está lindo Este está lindo Como un cacharrito más actualizado Una eternidad más tarde Oigan, muy muy malas noticias Uy, esta luz también está muy mal Íbamos a comprar el celular Y el señor encargado de vender los celulares No estaba No lo pudieron vender Me dijeron que el día de mañana a las 10 Podía ir por él Me gustó Me gustó esa panelita actualizada Me dijo mi novio que las cogiera Porque tal vez los táctiles son muy lentos Al ser tan económicos Y básicamente mi papá necesita el celular Solo para contestar llamadas O sea, para nada más Está muy lindo Me gustó Además, es Nokia Es una muy buena marca Creo que mañana lo voy a comprar Por ahora nos hemos venido a comer Porque mi amor Sí, se siente un poquito malo Ayer nos comimos unas hamburguesas Que nos jodieron el mes Por garosos, marica Nos embutimos unas hamburguesas De doble carne Y parce, yo amanecí mal Pero no tan mal como mi novio Vean esta belleza que nos acaba de llegar Hemos pedido uno para los dos Nuestra primera comida del día No hemos ni desayunado A ver mi coreano Tu comida colombiana favorita Rico Así que vamos a comer Oigan, hemos llegado A mi segunda y última opción Porque ya son las 7 de la noche Ya ni por loca puedo ir al centro Porque llego vivo ¿Quién sabe cómo salió? Venimos a este centro comercial Y aquí necesito encontrar Tanto la ropa para Luis Como las cositas que faltan para mi mamá De que jean y zapatos Jean ya vivos y no hay O sea, no hay jean para mi mamá Acá venden más bien como para chicas Así que marica Estamos demasiado cansados Vamos a ver si también Encontramos el celular de mi papá Pero sí amor Estoy demasiado cansada Mi amor también Pero bueno Vamos a dejar más de charlas Y vamos a la acción Creo que les voy a hablar ya Cuando llegue a casa Vamos a apurarnos Oh, los favoritos de Luis Amor, Luis está obsesionado Con estas sudaderas Creo que podemos escoger Unas bonitas, ¿cierto? Cómodas Que para el hospital Le van a servir Esta, por ejemplo Está bien perrita Y muy diferente A la que tiene ahora Déjenme escoger la ropa de Luis Mañana se va a hacer Sin falta Buenas Buenas Su merced Buenos días Les cuento que obviamente Por acá ya amaneció Ayer efectivamente No pudimos seguir de compras Porque Amor, estaba ya súper tarde Eran como las 8 Esas tiendas Cierran como las 9 O las 10 Nos fuimos a ver el partido Acá Camila El futuro reportando Cero, perdimos Perdimos la final En otra ocasión será El caso es que Aquí está bien de mañanita A ver, sé Hoy es 23 de diciembre Se supone que este video Se sube hoy Pero espero subirlo hoy mismo Porque ya mañana es Navidad Ya mañana es otro cuento Me dedico es a cocinar Mejor dicho A listar Las cosas para la Navidad No sé si de hecho Quieren que grabe Un vlog navideño O sea Restapando los regalos Y todo eso El caso Hoy voy a seguir con este videito Porque aún me faltan Muchas cosas por comprar Me falta terminar De comprarle la ropita A mi mamá Los zapatos a mi papá El regalo a mi mamá El regalo a Luis Y el regalo de Diana El regalo de Diana Está un poquito difícil Porque a Diana Le voy a regalar Un procedimiento dental Llamé Al lugar donde lo vamos a hacer A ver si tenían Algún tipo de tarjeta De regalo Pero no la hay ¿Qué tal? Si no sé qué voy a hacer Me va a tocar Imprimir un papel Y meterlo en una cajita Y dárselo Ella de verdad Hace mucho estaba deseando Este procedimiento Pero es que el dinero Que ya gana marica Es contadito Para sostener su vida fitness Y los pasajes A cuidar a Luis Entonces como que dije Bueno se lo voy a regalar De navidad Así que nada Creo que ayer Los dejé antojadas Con los regalos Que me trajo Mi novio de Corea Son varios Y no sé si los voy a destapar Todos ya Pero si quiero destapar Algunitos Porque yo también Les quiero destapar Mi amor Así que espéren Los traigo Porque es que amor Son demasiados regalos Este muchacho Me dio garra Comprando O sea Tengo todo esto Lleno de regalos Me trajo mi amor No sé Por dónde empezar Yo voy a escoger uno Tú escoges uno Ok Ahora voy a abrir dos Yo quiero empezar Abriendo Es más chiquito Porque vean Esto es demasiado cute Ay tan bonito Que está la bolsa Yo sé que es esto Esto es como para Las muñas aquí ¿Sí? ¡Ah! ¡Está bonito! Es súper coreano ¿Cierto? Sí Me encantan Las cosas tradicionales Vean Qué cute Ay amor Está muy bonito Sí Qué chiquito Ok Ahora escoge uno Para mí Tengo nervio Hay muchos regalos Ay vean mi amor Cómo los empasco Y todo Eso es más lindo Ese muchacho Es súper cute Es súper coreano Sí Qué chiquito Parece para el kimchi Sí Sí, sí es Es como una miración Miniatura De lo que utilizan En Corea Así tradicionalmente Para guardar el kimchi Las comidas Y las comidas Que se fermentan Me está piquiendo Miren que está muy lindo Otro, otro, otro Ayer lo toqué Pero no sé qué es ¿Qué es esto? A mi ropa ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué las venden? Año pasado Y... No, pues está súper cool Se supone que es una blusa De el ejército de Corea ¡Oh, no! Está muy cool ¡Oh, no! Así que si estén Mucho más ¡Ah, sí! ¡Oh, my gosh! Está muy chistoso Ok, la negra Supongo que es lo mismo Entonces solo voy a estar Ahí está Pero está muy bonita, amor Ok, ok No, pero esperen Vamos a parar un momentico Aquí leo Muy lindo y todo Pero tenemos que irnos Con su merced Ahorita está aquí Debo estar un poco muy largo ¿Pues vamos? ¿Pues vamos? ¡Vámonos te compras! Una eternidad más tarde Ok, vamos a darle Llegué a la parte del ofertón Lo que me encanta A ver, vamos a empezar Con los zapatos de mi papá Que no sé cuál llevar Siento que siempre llevo de este estilo Ahora los de mi mamá Y creo que si me llevo Algunitos de acá Le van a gustar A ella le gustan mucho Este tipo de tenis Vamos a escoger unos tres pares Para dárselos de Navidad Una deuda con la sociedad más tarde Oigan, discúlpenme Esa desaparición mía Del centro de la ciudad de Ibagué Tan de repente Pero amor Tuve que venirme literalmente volando O sea, si me hubiese podido venir volando Más dichosa de Navidad Nos tuvimos que venir con todas Porque aquí ya son las Van a ser las once de la mañana Este video se supone que se subió a las dos Espero por más tardar subirlo a las tres o cuatro Pero necesito subirlo hoy Porque de verdad el video que quiero hacer mañana Va a ser mucho más diferente Además porque nunca he vloggeado en Navidad Y sumándole a eso No sé si voy a pasar Navidad con Luis en el hospital O Luis va a salir del hospital O sea, todo depende literalmente Si le da fiebre o no Si le da fiebre lo dejan Si no puede disfrutar afuera su Navidad Así que ya veremos mañana Mañana tendré que ir al hospital Y pues bueno, ya sabremos qué va a pasar Pero bueno, por ahora Les voy a terminar de enseñar los regalos Que me dio mi amor Y aparte las compras que hice Porque vean ustedes nada más El año pasado si fueron cositas como súper básicas Creo que no les pude dar ropa a mis papás Solo a mis hermanos Pues realmente es que no me acuerdo muy bien El año pasado le di el celular a mi mamá Por lo tanto creo que rosqueó un poquito a mi papá Porque solo me alcanzó para el celular de mi mamá Así que este año Él se va a lucir con su nueva flechita Voy a empezar rapidito por lo de Luis Porque igual ustedes ya lo vieron Creo que a Luis le compré una moda O no sé si con estas sudaderas Le voy a armar la otra moda Pero el caso es que estas sudaderas estaban súper lindas Las compré Porque él estaba súper loco por las sudaderas No encontré las camisetas Para estas bebés auras Pero su outfit para el 24 Mi amor, yo sé que le va a encantar Vean este bebito No, está súper bacano O sea, los colores están súper lindos Y este jean me pareció espectacular Esta pinta salió por $90,000 Al escoger el jean con la camiseta Salían ambas cositas por $90,000 Me pareció súper económico la verdad El jean está preciosísimo Por otra parte A mi mamá le logré encontrar el jean El jean está bien lindo Lo único es que parce O sea, cuatro botones Con una mierda bien grande parce Y aquí a aquí se botonea esto Está peligroso Pero el jean está lindo Lo escogí oscurito Porque sus sandalias para el outfit Son oscuritas Escogí estas sandalias A ella le encantan las sandalias El regalito de navidad Le escogí sus tenis Y otras cositas Que por si alguien, alguna de mis queridas tías Está viendo esto No sean capaces Lo le digan Porque la yo pasaba fácil Para mi papá Le encontré estos tenis Que están perrones El señor se va a ver Mejor dicho Deportivo Precioso Y estos sí se los compré Para el outfit Porque combinan súper bien Con la pintica que le compré Vean el buzo Que va a traer todos los colores Del zapato Pero mi papá también Que falte todo Menos su encarguito De pan integral Él ama el pan integral Más tardecito se lo voy a llegar Bueno, a mi mamá le compré Qué cuquitis La blusita Esto me pareció más cute No sé, como que sí se ve de señora Pero bien elegante Se ve costosita la señora Ah, ok Y el pantalón de mi papá Que lo escogió mi novio El otro regalito de mi mamá Y bueno, creo que no es más Eso fue por los regalos Para mi familia A ella no le compré ropita Porque ya le he dado Bastante ropita Siempre que me llegan Cajas de shiín O de ni hao Dejo que ella escoja No sé, sacarle lalga Que tenga de planes para mañana A ver Los regalos que me trajo mi amor Por acá Tengo mis regalos de cumpleaños Ya no lo pasamos juntos Así que él por supuesto Me compró mis regalos Que es falta uno Está por acá Algo por lo que yo hasta lloré Cuando mi amor me lo enseñó Fue eso Me compró uno Pero no solo uno Vean qué cosas Este es de los últimos Creo que este es el de Thank you next Lo voy a guardar las cajas Oh my god Pero qué cute Wow Qué lindo es amor Ok, este es por acá Esto es por el día del pepero O sea, pepero son estas galletas Estas galletas son tipo el barquillo aquí en Colombia Entonces en Corea celebran el día de este producto Todos celebran las parejas En este día creo que el solo el hombre le da a la mujer Está super cute ¿Esto qué es? Este es en celebración de nuestro aniversario Ah, ¿estos dos? Oh A mi novio para estas fechas le envié su regalito a casa Ay, es una lámpara en forma de luna Estos días he visto muchas de esas Oh Oh Ay, en la oscuridad Ay, se ve super lindo Traen las cintas como para cambiarlos O sea, hay estrellas, hay unicornios, hay luna Ay, esto es muy bonita Ok, siguiente Ok, ¿qué es esto? Otra vez ¿El último? ¿Pero llorando? ¿En serio? ¿Pero llorando? Tan bonito Yo acono Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Se parece bien No, amor No, y es que el feo es que acá en Colombia no los venden O si no, yo me los he comprado hace mucho No, no esperaba esto Ok, esto es un encargo Son cremitas que utilizo para los ojos Este sí es como mi autorregalo Vamos a ver qué es esto Ay, no les enseñé el otro Ok, este tengo que admitir que yo ya lo vi Que mi cumpleaños fue lo único que vi Y medio sabía que las lociones me las había comprado Pero no sabía cuál es Esto es una cadenita Y es muy linda O sea, como que esta es la piedra preciosa Que simboliza mi mes de nacimiento Y esta es la de mi novio Es muy linda A mí me encantan los collares así de flaquitos Así de chiquititos Oro ¿Oro? ¿Ah, sí? ¡Ah! Vean qué cute Ahora sí, con el último Vamos a ver ¡Ay, qué cute! Vean qué paqueta lindo ¡Ah, qué bonito acá! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ay, tan lindo, amor! ¿Qué es esto? Un millón de pesos Creo que esto es como el estuche para guardarlo Siento que combina con todo y es muy lindo No, esperaba que me trajera más bolsos Marica, tengo tantos bolsos ya Me han llegado tantos bolsos que... No, parce Está muy lindo, amor ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Hay más? Ah, para Navidad No, pues mañana ¡No, amor! Tan chévere que es abrir cosas, parce Creo que voy a dejar ahora sí este video hasta acá Son las 11 y 10 de la mañana Ahora sí Yo por acá, amor Me despido con un miercolero O sea, en medio de un miercolero Vean todo este desmadre Además por acá todos los empaques Por allá está mi público de fondo Y hola Por acá están mis bebés Pero bueno, amor Espero que te haya gustado muchísimo este video De verdad, con mucho amor Todas las cosas que se compraron Todas las cosas que me compraron Están demasiado caguales Pero hoy nos veamos en el próximo video Con el vlog de Navidad Y nada, amor Creo que te voy a desear de una vez Feliz Navidad Porque ya hoy es 23 de Diciembre Espero que la pases súper genial Con tu familia, con tus amigos Con tu mocito Con todos, mi amor A esos ángeles que tienes en el cielo Me les mandes mucho amor Y nada Feliz Navidad Nos vemos este domingo Con un nuevo video Estoy muy feliz Bye